Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo voy a hacer aquí, no está prohibido entrar uno en su casa y hacerlo, ¿vale? Tenéis esto, por si no podéis instalar el PyCharm, por si no funciona, y tenéis esto también. Create Project, Blocks, vamos a ponerle área rectángulo, por ponerle área. Un rectángulo tiene dos parámetros, que son la base y la altura, entonces voy a crear dos variables antes, una le voy a llamar base, para sorpresa de nadie, y otra le voy a llamar altura. No hace falta que hable ahí. Ahora, la base, base statement input, no, variable, voy a meter primero la base. Y la base va a ser un número, para no equivocarme, que antes me he equivocado, yo suelo aprender cuando me equivoco. Va a ser un número que puede tener decimales. Dime la base. Y ahora, ¿queremos trabajar menos? Sí, pero las cosas hay que hacerlas. Quieres o no trabajar menos. Duplicar, altura, dime la altura. Yo me fijaría en el código que se traduce aquí a la derecha. Ahora, la operación, otra variable que se va a llamar, pepito de los palotes. No, si va a tener área, le llamo área. Le puedo llamar pepito de los palotes, pero... Área, matemática, multiplicar, multiplicar está aquí en suma, ¿vale? Ahora, multiplicar, a nosotros nos gusta el asterisco. Y multiplico la base por la altura. ¿Ya está? No, me falta imprimirlo. Statement, print, un número. ¿Qué número? No lo quiero poner más bonito ahora mismo, el área. Ahora, ya está. Digo, ya está. Run. Hay gente que se ha metido aquí, que no quiero que lo hagáis aquí. Que quiero que cojáis el código en PyCharm, ¿vale? Ahora, si lo queréis hacer aquí, igual no funcionó porque no tenéis la cuenta. 3, 4, 12. Y no funciona en el Mozilla, funciona en el Chrome, ¿vale? Entonces habría que instalarse el Chrome, aunque es una versión. Me cojo el código este. Que sí, pesado. Control-C. Ahora me voy al PyCharm. File, OpenResent, el vuestro, ¿vale? El vuestro se llama para mí tercero de esos. ¿Qué hace? Estoy en tercero de esos. Botón derecho, New, Python File, área rectángulo, intro. Ya existe. Si ya existe, ¿qué hago? Área rectángulo 2. Pegar, botón derecho, RAM. ¿Qué son muchas cosas? Uy, lo he hecho mal. Espérate. ¿Qué son muchas cosas? Vuelvo a repetir. Instagram. Uy, la calidad, Celui. Uy, la calidad. RAM. Ahora. 4, 5, 20. Funciona. ¿Dónde está el archivo? Botón derecho. Estoy explicando. Si te interesa, me atiende. Y si no, te vas y ya está. Que yo no tengo ningún interés especial en que tú estés aquí. Si no te interesa, me lo dice. Le pongo un party y te vas al aula de convivencia, ¿vale? Yo no tengo interés. Si a alguien le aburro, le molesto, lo hacemos así, ¿vale? Pero por lo menos que parezca que tienes interés. Botón derecho. A mí me sale Opening Explorer. A vosotros sale Showing Files. Cuarta B. Un momentito. Aquí está. Ya lo podía arrastrar al cuadro para mandármelo donde queráis. ¿Vale? Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito.